Pasar la instancia a la banca abierta, una herramienta de participación ciudadana. Hoy nos honran con su acompañamiento y su intervención. Nahuel David Franco Martínez, integrante de Isla Verde. Agradecerle a él y al conjunto de sus intendentes que están en la puerta. O están arriba, allá subieron, bien, buenísimo. Gracias por estar, por estar presente hoy, por hacer uso de esta banca abierta y sobre todo por el trabajo que vienen desarrollando, tanto promoviendo el ambiente y promoviendo un espacio comunitario para uso de los vecinos y vecinas de Morón, como es el espacio, la reserva que están peleando y luchando para que eso se concrete. Así que compromiso de este cuerpo y sobre todo el gobierno entrante para avanzar con esa medida para el conjunto de los vecinos y vecinas de Morón. Así que gracias por estar. Ahora sí, Nahuel, te damos la palabra. Gracias. Tenés 10 minutos. Ahora te lo van a prender. Bueno, hola, qué tal, buenas tardes. Vecinos, vecinas, concejales, concejalas, todos los que tengo aquí atrás. Me gustaría estar mirándolos a todos, pero no puedo. Mi nombre es Nahuel, soy vecino del Palomar desde que nací. También conozco el espacio que bautizamos como la Isla Verde del Palomar desde que éramos muy pequeños, como cada niño que se aventuró atrás de un lagarto, atrás de un ave, detrás de esos alambrados, que conocemos desde Pibitos, que es un espacio natural, hermoso. Y ya de adultos, allá por el 2012 aproximadamente, volvimos a entrar, nos dimos cuenta que salían cazadores generalmente con ganchos, con un montón de animales. Vimos que se hacían incendios periódicamente, rellenos de basura. Entonces allá por el 2012 dijimos, tenemos que organizarnos junto a la comunidad para que este espacio, que es una reserva ecológica de hecho, o sea que no existe una ley que lo proteja como reserva, no significa que no es una reserva, ¿no? Es una reserva ecológica natural con todas las letras, preserva muestras de ambientes típicos bonaerenses, como el pastizal pampeano, como los humedales, como los arroyos. Nos corren tres arroyos por el espacio, el bosque de Rivera, más de 200 especies animales y vegetales que habitan el sitio. ¿Y qué pasó? Nos dimos cuenta de que ese espacio tenía que ser protegido y la única manera de que sea protegido es por medio de una ley, por medio de la sanción de una ordenanza, y teniendo el apoyo de todos los espacios políticos, ¿no? Consideramos que el ambiente, el ambientalismo, la naturaleza, debe ser transversal a cualquier tipo de bandera, porque no responde a un interés particular a la naturaleza. Creo que todos somos naturaleza, todos respiramos, todos bebemos agua, nos alimentamos de la tierra. Entonces, lo que le está sucediendo al planeta es también culpa nuestra, ¿no? Entonces, hacer un poquito de retroinspección, ¿no? Y ver las decisiones que fuimos tomando a lo largo del camino, cómo van influyendo para lo positivo o para lo negativo de toda esta coyuntura ambiental. Particularmente, en este momento, en este año, que se declaró la emergencia climática y ambiental por el Senado Nacional, que ahora hay media ascensión de una ley de crisis ambiental, de cambio climático, una de las primeras acciones que se pueden tomar para mitigar el cambio climático es proteger los espacios naturales que quedan. Cuando hablamos de proteger los espacios naturales que quedan, no hablamos solamente de las plazas o de los corredores, de las vías, sino que hablamos principalmente de los nodos ambientales principales, que son las reservas naturales. En el Palomar, tenemos una gran reserva natural de más de 200 hectáreas, que tiene todas las características para ser declarada como tal, y no solamente eso, sino que tiene toda la característica también de poder ser un espacio único para el futuro, donde no solo se desarrolla una reserva ecológica, sino también un polo educativo, un polo deportivo, un polo de investigación. La ciencia puede tener un lugar en el partido de Morón más preponderante, inclusive, teniendo uno de los pocos municipios que podría llegar a tener dos reservas naturales. Sería realmente icónico a nivel bonaerense y te diría argentino, que podamos contar con dos reservas naturales urbanas. Todos sabemos lo que la reserva natural urbana de Morón le reditúa al municipio, a los vecinos de la zona. Imagínense poder tener, en una visual más global, poder tener dos reservas, poder hablar de corredores biológicos, interconectar cada espacio. Pensamos de que el ambiente no puede ya ser un ámbito de disputa, tiene que ser un ámbito de comunión entre todas las fuerzas, entre todos los espacios. Pueden dirimir sus diferencias con uno o con otro tema, pero con la naturaleza tenemos que ser congruentes con el estado actual del planeta, con el estado actual del ambiente bonaerense. Para tirar un par de datos, de lo que eran ambientes originarios de pastizal pampeano, en Buenos Aires queda menos del 3%, del cual solamente el 0,5% se encuentra con protección efectiva. Eso es muy poquitito. De bosques de talar, que son los bosques típicos de Buenos Aires, queda menos del 1,5%. Eso es ínfimo. Son los ambientes típicos de Buenos Aires. Y en la isla, como la bautizamos nosotros por ser una isla verde en un mar de cemento, visualícenlo desde arriba, se preserva un gran porcentaje de esos mínimos, ínfimos porcentajes de ambientes que quedan. Entonces, es aquí la importancia, los beneficios ambientales, los servicios ambientales que este espacio le brinda a la comunidad, como son la mitigación de temperaturas extremas, la purificación del aire, el evitar las inundaciones, porque si uno lo mira con un mapa topográfico, el espacio es la zona más baja de todos sus alrededores, no solamente de Morón, sino también de Hurlingan y de 3 de febrero. El espacio funciona como esponja para toda la comunidad vecina. Es realmente importante que se proteja y una extensión grande de reserva. Hablamos de 200 hectáreas. La reserva de Morón es hermosa, pero tiene 14. Acá estamos hablando de que se necesita una reserva como tal grande. Hay presentado un proyecto en Diputados Provincia para que sea declarada como reserva provincial. Hay presentado un proyecto en el Senado Nacional para que sea declarada como reserva de la defensa. Va a ingresar uno también por diputados nacionales para que sea como reserva natural nacional bajo APN. Nuestra idea es que ingrese hoy el proyecto que estamos presentando, que lo vamos a dejar en mesa de entrada, para que sea también declarada como reserva municipal. Y uno imagina, pero hiciste una ensalada de jurisdicciones. Esto es posible. La reserva natural de Pilar, por ejemplo, por citar una sola de todos los casos cercanos que tenemos, tiene las 3 jurisdicciones en la misma reserva. Nacional, municipal y provincial. Hay varias reservas que han sido declaradas con estas diferencias de jurisdicciones. Lo único que varía es el alcance que tiene tal o cual para ejercer el poder de acción dentro del sitio. Entonces les pido, encarecidamente, apelo al corazón, al sentimiento de cada concejal, concejala y todas las personas que están en este momento oyendo o viendo esta situación, tocar la fibra más sensible que puedan tener, que piensen en sus hijos, en sus nietos, que todos necesitamos de la naturaleza, todos necesitamos un ambiente sano para poder continuar desarrollándolos, desarrollando la vida, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado oír a lo largo de estos años, del 2012 que venimos, hay intereses. Pero qué interés más grande que la salud de la gente, qué interés más grande que el oxígeno de tus hijos, que no se inunde tu barrio. Ese debería ser el interés más grande. Y creo que ustedes ahora, como personas que están en el momento justo, en el instante indicado, tienen la posibilidad de dejar una marca para la posteridad. Tienen la posibilidad de aprobar un proyecto de reserva natural urbana y quedar en la historia, quedar en la historia como realmente los concejales del partido de Morón que dejaron de lado sus diferencias en nombre de la naturaleza. Eso sería realmente un impacto muy grande para lo que es la política actual, donde estamos acostumbrados a que hay peleas de un lado, peleas del otro. Necesitamos dejar de pelearnos, por lo menos cuando hablamos de la naturaleza. La naturaleza tiene que ser un punto en común. Tenemos que encontrar la comunión en el ambiente porque realmente no queda más tiempo. Los científicos de todo el mundo han elaborado diversos informes en la ONU, el IPBES, que hablan de que si de acá para el 2030 no se reduce un 50% las emisiones de carbono, se va a pasar la barrera de 1,5 grados, lo que va a hacer que suban los mares y océanos bastante y va a cambiar rotundamente la vida que tenemos. ¿Cómo hacemos para mitigar esto? Además, obviamente, de la transformación, de la matriz energética, pero son cosas que llevan más tiempo y una transición planteada, que debe ser planteada, pero no es este el ámbito. Los primeros pasos que podemos hacer, les vuelvo a repetir, es proteger los pocos espacios naturales que quedan. El municipio de Morón cuenta con, según el censo del 2010, 421.000 hectáreas de espacio verde. Esto es un poquito más de un 10%, un 12% de lo que recomienda la OMS, que recomienda de 10 a 15 metros cuadrados por habitante. En Morón tenemos 1,2 metros cuadrados de espacio verde por habitante. Es realmente muy poco. Contemplando las bases aéreas de Palomar, las dos bases están contempladas en ese 421.000. Imagínense si se avanza con la cementación del espacio natural. Si se hace una autopista, si se hace un puerto seco, si se agranda el aeropuerto, si se hace un microestadio, si se hace un shopping. No puede ser eso la prioridad. La prioridad tiene que ser el ambiente sano para los vecinos y vecinas de Palomar, de Morón, de Villa Sarmiento, de Urlingan, de 3 de Febrero. Y no me quiero olvidar tampoco de los artífices de que nosotros estemos acá, que son en realidad las especies animales y vegetales que desde un primer momento que entramos aparecieron ante nuestros ojos, para darles un pequeño paréntesis, una pequeña anécdota. Cada salida de vistaje que hacemos de aves hace 8 años aparece una especie distinta. Siempre, en todas las salidas que hemos hecho, aparece una especie nueva. Hemos registrado, para darles una pequeña data, hemos registrado el corbatita de garganta blanca, por ejemplo, que es una ave migratoria que no llega más que el norte de Brasil, pero de repente en la isla le encontramos un macho, un joven y una hembra. Se estableció ahí. Encontró realmente, migrando seguramente con otra bandada de corbatitas, un espacio idóneo para su vida. ¿Y esto de qué habla? Habla de que el espacio, como tal, como una reserva natural, con tres arroyos, con humedales, con bosques, pastizales, 200 hectáreas de naturaleza, cumple todas las características necesarias para ser declarada como tal, y la heterogeneidad ambiental que tiene el sitio es realmente importante. Renombrados científicos, naturalistas, biólogos, han recorrido el sitio y se han maravillado con la naturaleza que hay todavía detrás de ese alambrado. Entonces, si todos los biólogos y avistadores de aves que vienen a conocer el sitio se fascinan por el espacio y hablan de que debe ser protegido como reserva, me parece que nosotros, como vecinos del Palomar, como vecinos del Partido de Morón, tenemos que cumplir este mandato, ¿no? Que habla el artículo 41 de la Constitución Nacional, el derecho a un ambiente sano, y bregar porque se cumpla este derecho y hacer uso de la Constitución Provincial, que habla de que no es solamente un derecho, sino que es un deber de los ciudadanos de la provincia hacer todo lo posible para que se cumpla el derecho a un ambiente sano, por proteger los espacios naturales, y porque cada vez que se esté destruyendo un espacio natural, poder interceder ante las autoridades para que esto suceda. Así que, me parece que estamos bien de tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Bien? ¿Puedo seguir un ratito más? Dale. ¿Sigo? Bueno, buenísimo. Bueno, espero no tomar demasiado tiempo, pero también, ya que estamos, vamos a meternos un poquito en lo que sería el proyecto que estamos presentando hoy. Nuestro proyecto, que está escrito, releído, y también aportado por diversos profesionales, no solamente del ámbito ambiental, sino también arquitectos, ingenieros, biólogos, son todo realmente un gran equipo que está apuntando por la protección de la Reserva Natural, propone, además de la creación de una Reserva Natural abierta a la comunidad, que haya un sitio de esparcimiento para todos los vecinos, que haya una huerta urbana comunitaria, que haya un centro de rescate y reinserción de fauna, algo que queda bastante siempre relegado, pero para que se den una idea, cuando aparece un animal lastimado, hablo de animales silvestres que suelen aparecer, como aves, lagartos, tortugas, el único lugar que tenemos para llevarlo es la Reserva Costanera Sur, que queda en Puerto Madero. Imagínense, un ave que llega al Palomar, que cae en Aedo, porque se mareó y cayó, no puede levantar vuelo, tiene que irse hasta Costanera Sur, cuando podría tener, inclusive en el Palomar, un sitio para poder ser reinsertada. Tenemos el aval del Colegio de Veterinarios para poder trabajar en conjunto por este proyecto. También planteamos la construcción de un salón de usos múltiples para que sea utilizado para toda actividad educativa y de investigación. Hablo desde los más pequeños hasta los clubes de jubilados, pasando por todos los ámbitos educativos, formales e informales. Está la capacidad para construir realmente, con técnicas innovadoras de bioconstrucción. Tenemos ingenieros recibidos con maestrías en bioconstrucción, arquitectos recibidos con maestrías en bioconstrucción, que son idóneos para poder desarrollar estas nuevas técnicas de construcción amigables con el ambiente. Planteamos también que se emplace en un pedazo del sitio una planta de tratamiento de residuos orgánicos, a donde se pueda generar el compost, ese residuo que generalmente tiramos a la basura, toda la materia orgánica. Eso es un recurso que puede servir para también solventar lo que serían los gastos de una reserva. El generar recurso a través del residuo, que es la materia orgánica, que generalmente va a la basura a hacer líquido al tacho de basura. También planteamos la creación de un espacio donde se pueda trabajar con el biogás. La materia orgánica pide un gas, que eso puede ser encapsulado y utilizado. Realmente se puede alimentar de gas una manzana entera, o más también, depende del tamaño de la fábrica, con el biogás. También planteamos la creación de senderos interpretativos con espacios para la observación de aves, que es nuestra actividad predilecta, como lo dicen nuestras remeras, una lechucita hermosa que tenemos acá, para que todos los vecinos y vecinas puedan reconectarse con la naturaleza. También se plantea la creación de senderos deportivos para que se pueda hacer trekking, para que se pueda hacer deportes en conexión con la naturaleza, y no pensar que el deporte es hacer una cancha de cemento de 20 por 20, sino que también hay un montón de actividades deportivas que hoy en día están en la vanguardia, que incluyen lo que es la naturaleza. Tenemos que poder dar este salto de calidad en lo que es la conservación, en lo que es este cambio de paradigma que es necesario, y no es porque lo digo yo o cualquiera de mis compañeros que están ahí atrás mío, sino que, atrás no, al lado, perdón, sino que es una cuestión mundial, es global, y está bajando a cada nivel, a cada estrato político para que tomen las decisiones correctas en pos de la naturaleza, en pos del ambiente sano. Así que apelando nuevamente a su conciencia, a su corazón, les agradezco el espacio, les pido que sea cual sea el espacio que ocupen de acá a partir de diciembre, que apoyen este proyecto porque es para toda la comunidad, para todos los vecinos, a las vecinas, tienen la oportunidad de quedar en la historia, la naturaleza los está viendo, nosotros vamos a estar empujando, y hasta que no sea reserva 200 hectáreas, nos vamos a frenar. Gracias. Muchas gracias, Nahuel. En nombre tuyo, a todos los y las integrantes de Isla Verde, gracias por estar, y por la lucha permanente para poner en agenda pública esta pelea tan noble que es común para todos los moronenses, que es tener una reserva natural. Otra más, como la que hicimos en su momento en la gestión de Lucas Guía en Castelar Sur, una más en Palomar, así que vamos a trabajar, no tengo dudas, todos los integrantes de los distintos bloques de este cuerpo en esa línea, y algunos tendremos la posibilidad, porque seguimos después de diciembre, tendremos el honor de poder votar esa ordenanza. Así que gracias por estar nuevamente a todos y todas. Esta casa de ustedes a disposición. Gracias. Por supuesto, si consideran oportuno quedarse, están invitadas y invitados para seguir participando de la sesión. Bueno, ahora sí, la primera escuta, seguimos con el cronograma de la sesión. Muchísimas gracias, Manuel. Un gran grito a todos los más integrantes de la VEA, por la lucha. Expediente 81.306-19, declaro de interés liberativo la labor realizada por la Asociación Civil Ambientalista y La Verde. Se trata de un proyecto de decreto. Aún consejero, consejero, hace su palabra. Consejero Juan Carlos Martínez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Fue muy clara, abundante en contenido y en explicaciones la exposición de Nahuel Martínez. Así que lo que vamos a hacer es algunos comentarios desde nuestro bloque El Frente de Todos. Vamos a unificar también, para resumir los comentarios, el sobre tabla número 2, el sobre tabla número 3. 4, 5. Bueno, el número 4 lo presentó el bloque de Cambiemos, al igual que el 5. 5. Y el número 6, que es lo que señalaba claramente Nahuel, el pedido del tratamiento de la ley en Provincia de Buenos Aires y el tratamiento de la ley en el Senado de la Nación. A los cuales me voy a referir en algunas palabras más. Bien, lo que quería decir, señor presidente, que acá se están dirimiendo, y esto está ocurriendo también en otros sectores de la Argentina y en otros sectores también de Sudamérica. Porque hay un avance de la frontera de la siembra que ya está llegando al norte de la provincia de Buenos Aires a los humedales que tenemos en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Y es una tala indiscriminada en la provincia de Entre Ríos, una tala indiscriminada en el Chaco, un avance de la frontera de la soja. Tenemos gran mortandad de peces producto de que las lluvias arrastran los agrotóxicos a esos ríos y generando esta mortandad de peces. Y después, cuando hablaba de Sudamérica, la expansión de toda la zona del Amazonas, donde se pretende también expandir la zona de siembra, con el argumento de que esto sería un beneficio en la producción de alimentos. Todavía no sabemos las consecuencias que eso va a traer para la Argentina, pero sí sabemos las consecuencias que va a traer, que ya trae, para el norte de nuestra provincia, la tala indiscriminada en los montes de nuestro país, en las provincias de nuestro país, para ampliar esa zona. Y va en línea de lo señalado por Nahuel de Isla Verde. Es muy poco los espacios verdes y los humedales que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Este es uno de los pocos sumamente necesarios para el filtro de agua y para llegar al río Reconquista. En este caso, un agua limpia, sana y no contaminada, como lamentablemente el río Reconquista o el Arroyo Morón, es uno de los más contaminados que tenemos en la región. Así que, por ese motivo, fundamentalmente tenemos que analizar profundamente y acompañar este reclamo que está haciendo Isla Verde, este proyecto que vamos a poder leer con mayor detenimiento cuando lo veamos. Pero hay que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado, si no protegemos estos espacios verdes. Nosotros escuchamos y nos preocupamos de que había una propuesta, no podemos ignorar de que se quería cementar gran parte de este humedal para hacer una zona de transferencia comercial, incluso una autopista que la vinculara con el camino del buen aire. y eso generaría o provocaría un daño irrecuperable para los vecinos de los partidos que rodean la isla. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado cuando se analice profundamente qué destino van a tener estas 200 hectáreas. En el sobre tablas número 6 es donde está el proyecto de acompañar desde nuestro cuerpo la creación de un régimen especial y manejo y conservación del ambiente denominado Reserva Natural a la Defensa para el Palomar. Obviamente que desde nuestro bloque del Frente de Todos vamos a acompañar este proyecto de resolución que también incluye su presentación al proyecto de ley 29.008 en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. También para garantizar la correcta preservación del ambiente en estos terrenos linderos a lo que alguna vez fue la primera brigada aérea del Palomar. La verdad que habrá que esperar un tiempo para saber cuál va a ser el destino final de esta brigada y por otro lado obviamente que sea un amplio debate señor Presidente un amplio debate de la comunidad de los municipios que rodean la isla para ver cuál va a ser el destino siguiente. Lo que sí está claro que debemos preservarla de un daño ecológico debemos preservarla también para nuestros vecinos, vecinas que puedan disfrutar de este ambiente sano recuperar sus cursos de agua preservar los de la contaminación preservar la flora y la fauna y que signifique esto una mejor calidad de vida para todos nosotros. Muchísimas gracias señor Presidente. Muchas gracias Consejal Juan Carlos Martínez. ¿Algún otro concejal? Consejal Jorge Labusa tiene la palabra. Gracias Presidente. Breve en principio adherir al comentario que hizo el consejal prepinante Martínez y destacar que hoy tenemos en tratamiento varios proyectos que contemplan este ámbito del que también tuvimos la oportunidad de escuchar en la banca abierta a uno de los componentes de este espacio Nahuel Isla Verde. Interesante también que podamos tener una iniciativa desde el Departamento Deliberativo de Morón teniendo en cuenta que a la hora de tratarse en la Cámara de Diputados de la provincia la ley de hábitat no se ha tenido y no se ha contemplado casualmente estos humedales que no solo se dan en Morón sino se dan en varios lugares de nuestro conurbano bonaerense con lo cual nunca más oportuno para poder plantearnos desde acá y hacia la provincia y hacia la nación este tipo de cuestiones también quería destacar que en las diferentes reuniones que hemos tenido las visitas que han hecho también compañeros y compañeras nuestras a la isla habíamos asumido tres compromisos digamos claros el primero era tratar un proyecto que destaque la labor que está haciendo casualmente Isla Verde la asociación civil Isla Verde y lo estamos haciendo el otro compromiso era un pedido de informe que nos planteamos para que el intendente municipal pueda pedir información al AVE en cuanto a los residuos que están volcando en ese lugar que vemos continuamente que hay camiones transportando residuos y no sabíamos para qué y qué características tenían entonces es un proyecto que también hemos generado con varios bloques de este cuerpo y no lo hemos tratado pero seguramente lo vamos a hacer urgentemente y el otro era el otro compromiso y el último que habíamos asumido hasta ahora porque seguramente esto va a seguir y va va a necesitar que este cuerpo esté a disposición de toda esta tarea era plantearnos un proyecto para decirle a la Cámara de Diputados de la Nación y a la Cámara de Diputados de la Provincia que avancen con la ley que habían presentado casualmente hace pocos días así que bueno cumplimos estos compromisos nos falta todavía votar ese pedido de informe y obviamente quedamos a disposición porque sabemos que más allá de todo lo expresado necesitamos que este tema que esta temática sea abordada por todos los sectores de la comunidad y para eso estamos nosotros gracias señor presidente gracias consejales Jorge la Busa consejada Sandra Llametti tiene la palabra gracias presidente me tomo la licencia de hablar ahora por haber sido planteados todos los expedientes en conjunto para su tratamiento y algunos tener autorías coincidentes como el 2 y el 3 en el cual somos coautores con los concejales de los bloques preopinantes y el 10 y el 11 que son presentados por nuestro bloque entonces quería hacer una breve referencia todo en su conjunto para después no interrumpir la votación todos conocemos la crisis ambiental que enfrentamos y lo lejos que está la idea de cambio climático como un proceso que íbamos a ver a largo plazo y que nos parecía todo tan lejano y por suerte por suerte dialécticamente ya hablamos hoy de crisis climática para tratar de ser agentes de concientización y de visibilización en cuanto a que el cambio está pasando ahora y que las inundaciones los aumentos de temperaturas los incendios son una son indicadores de una situación que tiene que ser abordada ya desde todos los niveles del estado si realmente se pretende revertir como sociedad también sabemos y como agentes públicos que la dicotomía protección ambiental y modernización no es real que ya no se puede concebir ni pensar un desarrollo urbano si no es de manera sustentable con el ambiente y este gran pulmón verde al que nos estamos refiriendo un reservorio de una gran biodiversidad en plena ciudad nos presenta la responsabilidad como comunidad moronense de trabajar en su protección en este sentido es que se iniciaron los proyectos de ley de los que venían hablando los colegas tanto provincial como nacional con el objeto de declarar reserva natural a los terrenos linderos a la brigada aérea El Palomar y son proyectos que necesariamente son frutos del intenso trabajo que viene realizando la asociación civil Isla Verde desde hace muchos años desde pibitos como nos decía hoy Nahuel y como hemos charlado en tantas charlas con Francisco y con otros de sus integrantes ellos adoptaron como bandera la defensa de ese espacio natural que tantos beneficios trae para Morón abriendo las puertas a la comunidad a conocer más sobre nuestro entorno y a tomar una posición activa en la conservación del entorno y tenemos que reconocer su tarea enorme por eso la declaración también de interés de su actividad y estarles agradecidos a los integrantes de Isla Verde por el compromiso proactivo con la comunidad de Morón que no se ha quedado solo en palabras sino que se traduce permanentemente en acciones lamentablemente como hoy mencionaba Nahuel esos terrenos hoy se enfrentan a distintos factores que le crean un deterioro creciente los rellenos irregulares los desechos arrojados la actividad del aeropuerto pone todo esto de manifiesto la necesidad de que el área de manera inmediata sea protegida y en forma impostergable desde el GEN como espacio progresista consideramos central al eje ambiental para la planificación de una ciudad y por lo tanto entendemos que toda iniciativa local orientada al cuidado del ambiente debe ser acompañada en forma asertiva como decía con acciones no solo con palabras entonces celebramos el trabajo realizado por Isla Verde como actor involucrado en el espacio público que fomenta el respeto y el cuidado de la naturaleza y que apuesta a la educación ambiental como un recurso para visibilizar la importancia de un ambiente sano consideramos así que la creación de otra reserva natural en nuestro distrito además de garantizar la continuidad de un espacio que genere equilibrio ambiental sin duda alguna va a promover la creación de un lugar común disponible para el aprendizaje para la investigación y para el esparcimiento de todos los moronenses por eso debemos como representantes del pueblo sin duda acompañar esta iniciativa y la acción continua de Isla Verde en Morón gracias presidente ¡Gracias!